Carolina Murcia La ayuda de Daniel, mi compadre Sirva de un trago que me quiero emborrachar Aunque yo sé que al recordarla yo la dejé a llorar Cómo se acabó todo, cómo he perdido todo Y sin saber por qué si ella, en la luz de mis ojos Busco y encuentro el modo para volverla a ver He pensado no volverme a enamorar De una mujer sin alma Porque para vivir así como yo vivo, compadre Mejor no tengo nada y hombre Cómo se acabó todo, cómo he perdido todo Y sin saber por qué si ella, en la luz de mis ojos Busco y encuentro el modo para volverla a ver Y así llevo en el corazón a mi hermanito Nelson Wilchis, a Stephanie y a Ana Ruth Y a mi comadre Claudia y Estrellita Y en nombre del fútbol Para el senador Johnny Medina Orgullo caribe y de los ojos Y un cariñito para Melissa y Paisa Gracias a David, el medallo A la estrellita de la abuela fuerte Esta mañana que me puse a recordar Me tomó un tinto y me fumaba un cigarrillo Y en eso, recordé a mis hijos En ese gran idilio Y me dio mucho pesar Porque a veces, también canta y me río Porque los amigos míos Se ponen a fregar Y me dicen que yo lloro en cualquier parte Por culpa de mi pena También dicen que habiendo mujeres bastante Y que me olvide de ellas Pero ellos No saben que el amor Le pone condición Al hombre que es sincero Entonces, les pido por favor Que no me frieguen tanto Porque el problema es mío Y a ustedes Los llevo aquí en el alma Saben muy bien que los quiero A los amigos míos A los amigos míos ¡Vivan los hombres! Vivo o muerto, pero ¡Vivan los hombres! ¡Jesucristo! Porque hay gente que no sabe su vida Y creen que el mundo es de ellos Y se olvidan de Dios ¡Aleluya! ¡Jesucristo! 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 Gracias por ver el video.